Nosotros soñamos y así nos han quebrado la ilusión de poder conducirlo. Esto me llena de tristeza. Ustedes saben que mi ciclo duró tan solo un año y medio. Fue el ciclo más corto de los últimos 35 años. Eso nadie lo dijo. Me llamaron para apagar un incendio. Lo apagamos y luego de eso, cuando podíamos trabajar con más tiempo y tranquilidad, sucede esto que pasó en las últimas horas. ¿Qué pasó en las últimas horas? Grondona me mintió. Bilardo me traicionó. Sabiendo que íbamos a tener más tiempo para trabajar y pasada la gran tristeza de la eliminación, todo mi equipo y yo estábamos listos para seguir, que le quede bien claro. Es más, Grondona, en el vestuario, luego de la eliminación de Sudáfrica, me dijo en presencia de testigos y jugadores, y jugadores que estaba muy contento con el trabajo realizado y que quería que siguiera. A la vuelta, ya en Argentina, empezaron a entubiarse las cosas y el día lunes me reuní con Julio Grondona y a los cinco minutos de la conversación me dijo que quería que yo siguiera, pero que siete personas de mi cuerpo técnico no debían continuar. Cuando me dice esto, me está diciendo que no quería que siguiera. Él sabe perfectamente que es imposible que yo siga, si no siguen mis colaboradores. Como dije en algún momento, yo defiendo a toda mi gente, desde el masajista hasta el utilero, y no voy a cambiar. ¿Saben por qué? Porque tengo valores y códigos que no tienen ellos. Esto me lo enseñaron mis viejos. Lo aprendí desde chico cuando jugaba en Argentinos Juniors. Cuando apoyaba a mis compañeros. Ahora que estoy detrás de la línea de cal, apoyo a mi equipo de trabajo. Esto no se cambia ni se negocia. Por nada del mundo. Quizás alguno de los que tomó esta decisión pensó que iba a traicionar a mis colaboradores. Me pregunto por qué pueden llegar a pensar eso. Muy fácil. Porque él o ellos, en mi lugar, lo hubieran hecho, lo hubieran traicionado. Se equivocaron. Eso no lo voy a hacer. Tengo mis virtudes y defectos. Pero como siempre, puedo mirar a la gente a los ojos y de frente. Cuando nosotros estábamos de luto, dice el señor acá, no es así. Bilardo. Cuando nosotros estábamos de luto, Bilardo trabajaba en las sombras para echarme. ¿Qué es lo que estábamos de luto? 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 ¡Gracias!